Buenas, mira, se me habló de un turuco que hay en prisión, en la cual si tú hiciste prisión al comienzo, dentro de los primeros 15 minutos, y vuelves a entrar después de una hora, vuelven a aparecer los cofres llenos, así que vamos a intentarlo. Ya revisé el lugar y estaba limpio. Aquí vamos. Vamos a ir por el primer cofre para corroborarlo. Bueno, yo recogí ahí en la chatarra, por si acaso, ya, el trozo de metal. Voy a cortar todo el video. Ya llegamos ya, por si acaso. Estoy limpiando un poco la zona, eliminando también ropa que no me sirve. ¿Ves? Vamos subiendo ahora. Ya, limpié todo lo que estaba en el camino. Vamos a ver. Nada. O sea, era mentira. Era una vil mentira. Vamos a intentar por el otro lado. Segundo intento. Puede que haya entrado por el otro lado, con nada que ver. Tercer intento. Parece que era mentira. Parece que todo era mentira. wncัوعamos. O sea. Iñ me apoyé. Entonces, podemos ver. Ya que Вол�. Este es un ejemplo sobre el intestino del infimo. Piú- gender. O sea. . O sea. O sea. O sea. O sea. La idea es un ejemploκα de oro. vamos a ver bueno, sacamos los boletos del banco ese es un más rápido pero era mentira hasta el momento era mentira, ¿por qué? porque si se hubiera un re... tiene un nombre si el juego hubiera vuelto a llenar los cofres debería tener la la capacidad de hacerlo dentro de una hora en este caso ya la habían limpiado entré y ya la habían limpiado así que no tengo nada que hacer yo cuento corto está todo vacío y era mentira adiós no